Buenos días, alumnos de segunda secundaria. Vamos con el tema 2 del segundo bimestre. Se llama congruencia de triángulos. Miren, vamos a ver los distintos casos de congruencia de triángulos. Los casos de congruencia de triángulos eran LAL, ALA, LADO, LADO, LADO. Vamos a ver, vamos a explicar cada uno de ellos. Primero, ¿qué pasa si yo tengo dos triángulos? Los voy a dibujar. Dos triángulos cualquiera. Aquí está mi primer triángulo y mi segundo triángulo. En donde, bueno, que uno parece más chiquito que el otro. ¿Qué sucede con esos triángulos que he dibujado? Miren. Uno de ellos tiene un ángulo que es 40 grados. El otro de ellos tiene el mismo ángulo de 40 grados. ¿Está bien? ¿Puede ser? Sí, sigamos. Después, ellos tienen un par de ángulos iguales. Un par de lados, perdón. Si este lado vale 3 y este lado vale 5. Y este lado vale 3 y este lado vale 5. No sé si te das cuenta que ellos tienen varios datos iguales. Miren. LADO, ÁNGULO, LADO. LADO, ÁNGULO, LADO. Sí, pero el ángulo tiene que ser el mismo que esté entre los lados. O sea, el ángulo que forman los lados tienen que ser los mismos en los dos casos. Solamente cuando sucede eso, se dice que los triángulos son congruentes. ¿Sí está bien? Congruentes. Vamos a ver. Congruentes significa idénticos, exactamente iguales. ¿Ya? Entonces se dice que son así. Vamos a poner así. Vamos a ponerle ABC y PQR. Entonces, se llega a esta conclusión. Triángulo ABC es congruente, es un igual con un símbolo así como un moño, con el triángulo PQR. Se parece mucho al símbolo de la ñ, ¿no? ¿Qué caso es? Caso, no se olviden en la tarea que tienen que ponerme los casos. LADO, en medio, ¿quién está? El ángulo, y ¿quién sigue? El lado. Caso LAL. Eso es lo que tienen que poner aquí, pero obviamente ustedes también van a copiar lo que yo estoy haciendo. El caso LAL. Se le conoce como caso LAL. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este lado también es igual a este lado y este ángulo también es igual al otro ángulo de aquí. ¿Está bien? Este ángulo sería igual a este ángulo. Y si a este ángulo le pongo así, este ángulo sería así. El opuesto de 3. ¿Sí? El opuesto de 5 es igual al opuesto de 5. Ya está. Sigamos. Segundo caso. Bien, vamos a ver. Vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Miren. Ya está. Yo voy a obtener dos triángulos. No necesariamente lo voy a dibujar de la misma forma que ellos. Acá están mis dos triángulos. Ya está. Le voy a llamar ABC. Y le voy a llamar PQR. Ya está. Miren, chicos. En este caso, vamos a suponer que él vale 3 centímetros, él vale 5 y él vale 6. Que él vale 3, él vale 5 y él vale 6. Sí, pero lo vamos a poner en desorden mejor para que lo entiendan. Miren. Vamos a ponerle 3, 5 y 6. Ya. No sé si te das cuenta que estos dos triángulos tienen los mismos lados. ¿Sí? Cuando dos triángulos tienen los mismos lados, se dice también que son congruentes. O sea, son idénticos. ¿Sí? Mi triangulito ABC es congruente con mi triangulito PQR. ¿Está bien? ¿Qué caso sería? Como los tres lados son iguales, sería el caso que tienen igual el lado, lado, lado. Los tres lados son iguales. ¿Está bien? Por consiguiente, ah, me estoy olvidando de algo, un formalismo. Si al frente de 5 está A y empezaste con A en el triángulo, si al frente de 5 está Q, tuve que haber puesto aquí primero al vértice Q. ¿Está bien? Eso no se suele hacer, pero hay que ser formales esta vez. Miren, les explico otra vez. Si 5, el ángulo opuesto del lado 5 es A, como acá está el lado 5, su ángulo opuesto es Q, su vértice tiene que ser Q. Si el vértice opuesto de B, perdón, si el lado opuesto del vértice B es 6, o sea, al frente de B está 6, al frente de R está 6, entonces debí poner R porque acá pusieron B. Y si termino con C, que es el vértice que está opuesto a 3, el vértice que está opuesto a 3 es P. Entonces tuve que haber puesto un triángulo QRP. ¿Está bien? Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que si al frente de 5 está el ángulo alfa, al frente de 5 también tiene que estar alfa. Si al frente del ángulo del lado 6 le pongo beta, al frente del lado 6 también tiene que ser beta. Y si al frente del lado 3 le pongo beta, al frente del lado 3 también tiene que ser beta. Ya está. Entonces miren aquí, es lo mismo, ¿no? Miren, igual, igual, igual. ¿Qué caso es? Lado, lado, lado. por eso son congruentes. Y vamos con el último caso. El de aquí, miren, Ya está. Vamos a ver. Miren, voy a dibujar otra vez dos triángulos para que ustedes se den cuenta mediante un ejemplo. Mejor es con un ejemplo. Dibujo estos triángulos de acá. Bueno, ya saben ustedes que van a ser congruentes. Le ponemos ABC y PQR. Miren, a este lado le voy a llamar 6 centímetros y el 6. ¿Está bien? El ángulo que está acá le voy a llamar alfa a el theta. A este ángulo le llamo theta y a este le llamo alfa. Solamente si se cumple eso, los triángulos van a ser congruentes. ¿Sí? Entonces dicen triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Ah, perdón. Otra vez lo mismo. Miren, alfa está en el vértice A. Alfa está en el vértice R. Debí empezar con el R. Después seguí con B, que es el vértice opuesto del lado 6. El vértice opuesto del lado 6 es Q. Acá tengo que haber puesto Q. Y terminé con donde estaba theta, C. Teta está en P. Ya saben, ahí hay que corregir en el primero, ¿ya? A ver, miren chicos, ¿por qué? Porque se ha cumplido un caso especial. ¿Cuál es el último caso? El caso sería ángulo, lado, ángulo. Ala. Pero ese lado tiene que estar entre los dos ángulos, ¿sí? Si no, no se va a poder, no van a ser congruentes. Ya está. Ahora sí, entonces, ¿cuál sería aquí? Es lo mismo, miren, ve. Alfa, lado, ángulo, lado, digan esto. L es un ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Caso, ala. Y ya está. Se acabó ese problema número uno. Es la explicación de todo lo que vamos a ver hoy. L es un ángulo. Y ya está.